Esto dejó una huella imborrable en cada uno de los venezolanos y en su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana repotenciada en revolución, reivindicada y visibilizada. Escuchemos el himno de los bravos de Diapur. Patria querida, tuyo es mi suelo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tiembla la tierra, vibra el espacio, cuando el brindado corre marcial. Con su consina de amar a la patria y su esperanza de honrar la paz. Paso, paso, paso al brindado, nada en la lucha lo detendrá. Si haya la muerte, gana la gloria y con la gloria la eternidad. Paso, paso al brindado, nadie pretenda cambiar su ruta de integridad. Porque ha curado vivir con honra y hasta mi muerto la perderá. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi suelo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. Patria para siempre, comandante Chávez. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviendo y vencemos. Seguimos venciendo, compadre Chávez. Interpretación por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del himno de los bravos de Apure, precisamente rindiendo tributo al comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Vamos a conversar de inmediato con el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, general, importante la presencia de ustedes el día de hoy acá. Acá precisamente otro legado, el comandante Chávez, la unión cívico-militar y el componente militar hoy más que nunca, fortalecido en revolución. Sí, bueno, Hugo Chávez, el soldado, ¿no? Lo hemos estado recordando todos estos días. Siempre está presente, pero en estos días con mucho más de nuevo, con mucho más calor. Y, bueno, hoy hemos venido a sumarnos a este sentimiento nacional que embarga a todo el pueblo de Venezuela en la memoria del comandante Hugo Chávez, su segundo aniversario, segundo aniversario de su partida física, que espiritualmente sigue con nosotros. Pero lo más importante es su siembra, los dos años de su siembra. Y, bueno, lo que sembró él fue precisamente prosperidad, amor por el pueblo, igualdad social, una fuerza armada más unida, más cohesionada, más responsable cívicamente de todas sus responsabilidades, de todas sus... todo lo que está contenido en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahora más que nunca, bueno, la llamarada de Hugo Chávez nos llama a la unidad, a la fortaleza espiritual para defender nuestra patria, para defender a Venezuela, para defenderla en todas sus dimensiones. Y yo pienso, pues, que el pueblo y nuestra fuerza armada, unidos, bueno, seremos siempre invencibles para mantener con la razón, con la verdad en la mano, con nuestras ideas, bueno, nuestra independencia y la soberanía de la nación. Ministro, hoy tenemos patria, recordemos precisamente este legado del comandante Chávez y las manifestaciones que se han notado en la calle. ¿Dan cuenta, pues, de la manifestación y del amor del pueblo venezolano? Sí, efectivamente, es lo que hemos estado haciendo y viendo y palpitando, ¿no? Hemos visto el palpitar del corazón del pueblo en todos estos días, cuando nos hemos aproximado a su espíritu. Y en estos momentos de dificultades, cuando, bueno, se nos ha declarado inverosímilmente una amenaza para un imperio, país profundamente democrático, pacífico, amante de la paz, que está construyendo su propia democracia, la democracia que está contenida en nuestra constitución, la protagónica, la participativa. Bueno, estamos hoy más que nunca convencidos de que bajo la égida de la unidad nacional estaremos superando todos estos escollos que nos está presentando la historia. Son pruebas, son pruebas para los grandes legados, son pruebas para los grandes compromisos que tenemos hacia el futuro, son pruebas para el pueblo, para la Fuerza Armada. Y nosotros estaremos por encima de esas pruebas, estaremos por encima de esas pruebas, con mucho amor, con mucha carga patriótica en nuestros corazones. Y así pues que estamos hoy aquí en el cuartel de la montaña, ratificando nuestra admiración por el comandante supremo Hugo Chávez, su legado y bueno, y todo lo que viene de aquí en adelante con la continuación de la revolución bolivariana al mando y bajo el liderazgo de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro. Ministro, la vigencia del pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez, un discurso antiimperialista y precisamente cuando el presidente de la república, Nicolás Maduro, ha llamado a unificar fuerzas para defender a la patria, pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí, bueno, fíjense, es precisamente el legado del comandante supremo, la unidad cívico-militar. Unidos seremos invencibles, y eso es parte no solamente de la estrategia nacional para la defensa de la nación, sino es parte de la estrategia para el desarrollo de la nación, la unión cívico-militar. legado indeclinable del comandante supremo, y que hoy estamos en franca construcción, día a día. Fíjense, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada, nos ha ordenado para mañana, hagamos un ejercicio, bueno, cívico-militar, donde, bueno, el pueblo se va a organizar para los asuntos de la defensa integral, unida a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto es una demostración más, bueno, de la fuerza que tiene Venezuela hoy en día, en sus instituciones, en su democracia, en sus convicciones de paz para la república, para la nación, y por supuesto, en sus convicciones para mantener siempre el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Bien, muchísimas gracias. Declaraciones del Ministro del Poder Popular para la defensa general.